¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a cómo graficar las barras de refuerzo en una sección transversal Bien, acá tenemos una imagen donde habíamos graficado el tema de los estribos y las barras longitudinales En este caso vamos a mostrarles cómo poder graficar las barras en la sección de la viga Para eso nos vamos a ayudar en ChatGPT Acá en ChatGPT lo que vamos a hacer es pedirles que nos dé un algoritmo para poder graficar esto Acá hemos escrito lo siguiente Le he pedido a ChatGPT que me grafique en una sección transversal el acero Para yo poder meter en Matcat Prime Acá está el texto Donde ChatGPT me da lo siguiente Me dice que yo defina las dimensiones Y me da lo que yo necesito Que es acá las ecuaciones que yo voy a emplear para que yo pueda graficar Y son estas de acá Bien, entonces vamos a proceder a definir Acá me da que defina Altura Ancho Número de barras Recubrimiento Bien, entonces procedo a colocar acá Altura de mi viga Que sería Primero después tendría El ancho que sería la base Luego tendría el recubrimiento El recubrimiento Y simplemente eso Voy a definir H Que va a ser igual Colocaremos esos datos Sería 50 Centímetros Voy a copiar esto mismo Voy a decir que sea B Y 30 Bien Un recubrimiento Acá maneja de 4 4 centímetros Bien Acá el diámetro Pero el diámetro acá es indiferente Estos son mis datos de partida Lo voy a resaltar Y voy a calcular lo siguiente El espaciamiento Esto lo voy a colocar De esta manera Y bien El espaciamiento Acá me da lo siguiente Me dice que es la base Menos dos veces el recubrimiento Dividido entre el número de barras Menos uno Acá nos falta el número de barras Voy a copiar esto Número de barras Bien Acá lo vamos a colocar como N Que va a ser igual Inicial vamos a colocar 4 barras Bien Entonces Mi separación o espaciamiento va a ser S Lo voy a definir Y acá lo que me dice La base B Menos dos veces el recubrimiento Todo esto Dividido Entre el número de barras Que es N menos uno Bien Entonces Esto sería mi Separación Lo voy a colocar en centímetros Bien Acá voy a colocar con dos decimales Simplemente Y esto sería mi Espaciamiento Bien Ya tengo Las coordenadas Me dice que X Acá voy a definir coordenadas Bien Entonces Esto sería lo siguiente Las coordenadas Tengo en X Le voy a dar igual Me dice que X Va a ser desde el recubrimiento Que sería R Coma Y acá va a ir de uno en uno Porque me dice Recubrimiento Más un espacio El siguiente es de cubrimiento Más dos espacios Y así sucesivamente Hasta llegar a El ancho De la viga En este caso La base Menos el recubrimiento Entonces acá simplemente Tenemos que colocar el primero Que sería Esta de acá R Más S Hasta El límite Que sería B Menos el recubrimiento Entonces Eso sería X Para Y Vamos a definir Y Esto va a ser igual Acá me dice Que es H Menos el recubrimiento Si yo considero H Me va a dar La posición superior De la viga Por lo tanto Acá simplemente Voy a considerar Lo que es El recubrimiento Para que me dé Las barras En la posición inferior Le voy a dar R Bien Entonces Ya tengo Hasta ese punto Graficado La posición De las barras Para la gráfica De la sección Me da la siguiente Matriz Donde voy a colocar Acá esto mismo Voy a copiar Y puedo colocar Sección Y voy a definir Sección Igual Voy a matrices Acá voy a colocar Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo Tengo Cinco Bien Acá me dice Cero Cero B Cero Voy a ir colocando Cero Cero B Cero El siguiente Es BH BH El siguiente Es Cero H H Y el último Es Cero 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 Bien Entonces sería mi sección Podemos Proceder a graficar Acá vamos a introducir Una gráfica Vámonos Acá Componente gráfico Insertar Y acá vamos a colocar Primero vamos a colocar El gráfico Acá vamos a copiar Esto Le vamos a dar Con X 1 Copiamos Pero acá Tenemos que colocar Lo siguiente Vamos a funciones Y acá le vamos a colocar Perdón La matriz Esa es acá Esta de acá Le vamos a colocar Esto es X Por lo tanto va a ser Cero Voy a copiar Esto mismo Ya no sería X Sería Y Lo voy a cambiar Este no sería Cero Sino Uno Bien Entonces ya tengo Cero Cinco Cero Tres Que es mi sección Cierto Voy a modificar Esto Lo voy a ocultar Los valores De igual manera Acá Bien Bien Vamos a configurar El tema Del área Así que un área De este color De este color Con un borde 70% Simplemente eso Le doy a cerrar Bien Entonces Hasta acá ya tendría Mi sección ¿No? Esto podemos colocarlo Para que no ocupe campo Acá abajo Y tener nuestra sección Visualmente mejor Bien Entonces ya tengo la sección Entonces Ahora si podemos introducir Las barras Colocamos acá En X X Minúscula Y para Y2 Y simplemente Ya tengo las barras Incorporadas Acá voy a ingresar Al gráfico Voy a cambiar Y voy a decir En este caso Que no me muestre Línea Pero sí Que me muestren Símbolos El tipo de símbolo Que sea Círculo Y ya tengo Mis cuatro barras Bien Entonces de esa manera Yo ya tengo Graficado mis barras En mi sección En la parte inferior ¿No? Acá puedo ir modificando Puedo decir que Necesito tener Cinco barras Y la cinco Se va introduciendo ¿No? Digo seis Tengo las seis Y obviamente Mi separación Va cambiando ¿No? Bien Para introducir En la parte superior Es el mismo procedimiento Simplemente Acá tendríamos que Cambiar O aumentar En este caso Voy a copiar esto Voy a pegar Y lo voy a colocar Con Prima Y acá Si sería H Menos R Para el tema De las coordenadas En Y Y para X Lo único Que va a cambiar El tema De la separación Superior Lo voy a colocar Con prima También Bien Entonces Acá ya se incorporaría Esto lo voy a eliminar Esta sería Sería la inferior Y esta sería La superior Prima Bien Entonces N prima También Por lo tanto Acá voy a tener Otra N Y va a ser De la superior Que va a ser Prima Bien Entonces Puedo decir Que en la superior Solamente voy a tener Dos O tres En este caso Puedo colocar Como tres Y ya tengo Todo es lo mismo Simplemente Me queda Colocar Estas dos Coordinadas Que puedo copiar Esto mismo Cambiar De dos A tres Y en este caso Colocarle Como prima X Y Ya tengo Graficado En la parte Superior Vuelvo a ingresar Al gráfico Acá Digo que no me muestre La línea Y que me muestre Como símbolos Y ya tengo Mis barras superiores ¿No? El mismo procedimiento Entonces De esa manera Podemos ir Introduciendo Nuestras barras ¿No? En nuestra sección Acá podemos ir Modificando No hay ningún problema Igual se va a ir actualizando ¿No? Bien Entonces Un pequeño ejemplo Ayudado de echar GPT ¿No? Bien Siguiendo este procedimiento También se ha llegado A realizar este Este gráfico De una losa Distribución De armadura En una losa Donde De igual manera ¿No? Acá Introducimos La separación Superior Y inferior El recubrimiento La altura Y el ancho Y acá Lo que me Obtiene Son la cantidad De barras En la parte Superior Y en la parte Inferior ¿No? Según La separación Que nosotros Vamos introduciendo En el acero Superior E inferior También Al Actualizar El ancho Se actualiza La cantidad De barras ¿No? En función A la separación Que nosotros Vayamos a colocar Bien Esto Lo vamos a realizar En el próximo video Y también Vamos a realizar La distribución De los estribos Bien Espero que les sirva Para que puedan Incorporarlo En sus Hojas de cálculo ¿No? Un video Muy cortito De los estribos